¿Quieren ya data? Ya, ya, ya data. No, dale, ¿pero de qué? Estás concentrado en el teléfono. Yo te digo, dejá ese teléfono. Nosotros el día viernes pasamos un audio donde ella en primera persona se comprometía a dar la nota exclusiva que decidió. Estoy hablando de Rocío Oliva, que en minutos habla... De la señorita Rocío Oliva. Que en minutos habla en todas las tardes. Eligió todas las tardes. Eligió Canal 9, eligió todas las tardes. Se dijeron el fin de semana, estuve con Diego, nuestro productor, teléfono va, teléfono viene, con Rocío. Se dijo que había llegado a Mar del Plata el día viernes, que se iba a hospedar en un hotel de playa grande, lo que salía a la habitación. Pero ahora, en este momento, ella decide hablar en todas las tardes, la señora Rocío Geraldino Oliva. Pero, por favor, ¿cómo le va, doña Rocío? Hola. Hola, Rocío. Hola, Rocío. Hola. Pero, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Eh, sí, nada, recién terminé de entrenar. Kelly, porque, mirá, te mandaron de viaje, te trajeron, te llevaron, te pusieron, te sacaron, pero la realidad es que estás acá en Buenos Aires entrenando para River. Sí, 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 tal cual, sigo entrenando y, no, sí, supe que había una reserva en el hotel del Mar del Plata, pero nada que ver, yo no reservé nada, yo siempre estuve acá. Sí, te la usé yo, quería llamarte para contar de que la usé, que bueno, que te va a llegar una cuenta. Lo que primero hay que contar, Rocío, que estuve hablando con vos hasta hace minutos, es que vos estás muy interesada en que se sepa que no tenés ninguna relación, ni sos novia del Pepo, ni te viste con el Pepo, ni estás saliendo con el Pepo. Es así como... Exactamente, nada que ver, sí, voy a los shows, como voy a todos, o sea, a donde se estuve en un boliche y canta fulanito, no me voy a ir, pero no, no, nada que ver, todo bien, pero no, eso no, no es verdad. Pero no es que te está arrastrando el ala, nada de eso. No, 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 nada que ver, nada que ver. Rocío... No sé nada de él, no, no. A Maradona lo dejaste vos, como nos contó a Calío, porque, viste que... ¿Cómo? A Maradona lo dejaste vos, como nos contó a Calío, en función a lo que ustedes charlaron, porque él anda con otra versión por ahí. Sí, pero igual eso es como... Acá no se trata de cuestión de quién dejó a quién, no... Si él quiere decir que fue él, fue él, a mí eso me... Nada, no me interesa. No cambia. Eso es una ciclinada para mí. Rocío, ¿y en qué momento de tu vida te encontramos? Digamos, si vos tuvieras que describir el momento de tu vida, digo, estás separada, después de una relación de muchos años, que cualquier relación que dure un tiempo, y donde haya habido mucho amor y mucha química, cuesta. ¿En qué momento estás hoy de tu vida? No, hoy estoy bien. La verdad que sí cuesta, pero es como que yo ya me venía preparando para todo esto. A mí me costó muchísimo. Yo estoy con Diego, que tengo 22 años. Muy chiquita. Por momentos no me veía sin Diego. Así que me preparé para esto, para estar bien, para poder hacer mi vida, hacer lo que me gusta. Rocío. Lo que siempre quise hacer y bueno, no podía porque no, porque estábamos en Dubái o en México, porque simplemente no se podía. Bueno, estabas acostado. Porque estoy bien, me encuentro bien. Hoy estoy entrenando, haciendo lo que me gusta, estudiando, tratando de ver qué pasa este año. Pero sobre todo... Con mucha fe, me siento bien, estoy contenta. Yo estaba mirando tu Instagram, Rocío, y le comentaba a los chicos, no ni para tirar mierda para el otro lado, ni mucho menos, pero realmente se te ve en el Instagram con una sonrisa que quizás en otros momentos de tu relación con Diego no mantenías, no se te veía esa sonrisa que me parece que es sincera, una sonrisa de disfrutar la vida. ¿Vos hoy también te sentís así? Sí, sí. Yo siento que al estar sola y libre, no tengo que... Antes quizás, si yo tocaba una cámara o algo por el estilo, siempre estabas esperando, como el golpe o la pregunta, o es verdad que vos sé esto, como que yo siempre terminaba siendo la culpable de todo lo que pasaba. Y eso no me hacía poner una situación cómoda, yo no estaba bien. Entonces, ante esa situación, yo quizás mi cara, que lo dice siempre todo, era otra. Pero nada, ahora estoy en otra, estoy en otra etapa de mi vida. Totalmente. Lo bueno es que estoy con mi familia, que estoy con mis amigas, y estoy haciendo las cosas bien para poder salir adelante. Rocío, el otro día, la nota que dio Maradona fue realmente un horror de violenta, y en una parte dice algo que creo que todos los argentinos quedamos mal, cuando señaló, dijo, yo no soy un pegador, pero a Rocío, pero esa habría que arrancarle la cabeza. ¿Cómo te cayó esa frase? Bueno, es que quizás ustedes no lo conocen, pero Diego es de hablar así y decir cosas, no es que me sorprendió. Y no, todo lo que él habló, todo lo que él dijo, en realidad no lo estaba mirando el programa, después me enteré, y escuché partes, así que después van poniendo, pero trato de, sinceramente, de corazón de no mirar mucho, porque después, obviamente, me voy a quedar mal en el momento. Pero él te golpeó en esta segunda etapa, la primera etapa ya la conocemos, porque ya la contaste, en esta segunda etapa de la relación, ¿te golpeó alguna vez? No, 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 aparte yo, yo tengo mi carácter, y la verdad mi personalidad, y no me dejaría. No, vos no... Si esto pasa, ¿lo diría o no me quedaría quieta? La verdad que no. No hubieras permitido golpes físicos, porque la violencia, como hablábamos esta mañana, Rocío, no solamente va en lo físico, hay un video que nosotros lo pasamos el viernes, que de hecho, cuando nos juntamos en River, yo hablé con vos, y era un acto de violencia de él para con vos, de los tantos que puede haber habido, más allá de lo físico, ¿no? Para entender que violencia no solamente es agredir físicamente. No, no, obviamente que no, pero bueno, las cosas malas de nuestra relación ya pasaron, la relación se terminó, las cosas quedaron atrás, las buenas también quedaron atrás, yo, ya está, yo cerré la puerta y no... Sí, bien, yo no puedo decir nada de Diego, o sea, no tengo por qué decir... No, aparte no, y además fueron seis años, digamos, para uno mantener una relación de seis años, también hubo un montón de cosas buenas, porque uno no está seis años al lado de una tortura. No, 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 por eso, por eso mismo, me quedo con las buenas y con las malas, pero quedo todo atrás igual. Ahora, él volvió a decir que te la vas a tener que ver con la justicia de Dubái, una historia ya conocida esta. ¿Qué te pasa con eso, Rocío? Nada, yo estoy tranquila, eso es algo que quedó ahí, que prescribió, yo tengo todo, no tiene ningún sentido, y también nada, hay que... ¿Y por qué crees que él dice estas cosas? Sí, como es Diego, porque Diego, después lo primero que sale a decir es que quiere meter presa o meter preso a alguien, o sea, no voy a ser la primera, si pasaría todas las cosas que dice... ¿Pero por qué crees que lo hace? ¿Sigue enamorado de vos? ¿Está herido? ¿Por qué crees que lo hace? No, no sé, no sé, yo no lo voy a analizar a Diego porque no me corresponde. Rocío... Él sabe lo que hace, él es grande, él va a tener casi 60 años. Hay gente que puede influir por sobre Diego, porque el otro día cuando charlábamos vos me contabas que a Diego le importa él y nada más que él. Sí. ¿Esto es así? No, no, él todo lo que hace, lo hace porque quiere, yo no sé en ese momento quién está con él, quién le puede llegar a decir algo, tampoco me interesa. Bueno, hoy está Ojeda. Su vida le es grande. Hoy está Ojeda. Quiero que sea feliz, que esté bien. Bueno, pero hoy está Verónica Ojeda. ¿Vos crees en una posible vuelta de Diego con Verónica? ¿O sentís que esto lo hace porque vos tomaste la decisión de decir, Diego, hasta acá llegamos, tengo entendido que te llamó para avisarte que Verónica lo iba a ir a buscar y que vos le dijiste, mira, no me tenés que dar ninguna explicación. Y a partir de ese momento creo que salió con los tapones de punta a atacarte, a hacerte tratar, a tratar de hacerte quedar mal. Algo que no hace mella en vos, que no, como que te resbala, ¿no? Sí, la verdad que sí. No lo tengo en cuenta en mi vida porque si yo me trago en las cosas que dice Diego no voy a poder salir nunca adelante ni progresar. Entonces yo no me prendo en lo que dice él. ¿Y sentís? Respecto a si puede estar o no estar con ella, eso es algo que sabrán ellos. La realidad es que entre ellos pasaron muchas cosas, se dijeron muchas cosas y a veces cuando las cosas ya están así y volver es medio como que cuesta. Pero no sé, yo no tengo, no es mi problema ya, la que va a estar con él es ella. ¿Pero crees que Verónica estaba esperando este momento? Me recuerda lo que se dijo sobre Diego, que era mal padre, que era eso. Pero crees que Verónica estaba... Ahora es como que es todo raro. Rocía, ¿crees que Verónica estaba esperando este momento? Pero eso lo dijo ella, siempre en televisión. Ella era feliz cada vez que yo me separaba de Diego, ¿se acuerdan? Sí, ¿no es porque ella está enamorada de Diego o porque en realidad ella quiere declararte la guerra a vos? No, conmigo no tiene guerra porque para que exista una guerra tienen que ser dos, yo no tengo nada que ver, por mí, ahí está Diego, que lo agarre y que se lo regalo, no sé cómo... Se lo regala con un moño. Pero no, no, conmigo no hay una guerra, yo creo que hay una guerra por otro lado que ya no pasa por Rocío, yo estoy afuera de esto. ¿Y por quién entonces? Si hay una guerra por otro lado, ¿por quién pasa? No, por las hijas, porque las hijas no la quieren, por la ex, por un montón de cosas, si ella tiene otra guerra aparte, yo no creo que Rocío sea el problema de ella. Hoy ya no es, hoy ya no es tu problema, Rocío. Ya no es más ese el punto. Ahora, Rocío, una de las cosas que se había dicho, que lo charlábamos el otro día en el piso, es que vos intervenías en la relación de Dieguito y Diego. ¿Es verdad o es otra de las tantas cosas que se dijo para echarte tierra? No, no, te explico cómo es esto para que está buena la pregunta. Sí. La realidad es que Diego cuando quería ver al hijo, ella decía que sí, pero que yo no esté presente. Y yo fui la mujer de Diego por seis años y como que no, era una locura eso. Y los momentos que Diego fue solo a ver al nene, a ver si se podía, ¿no? Tratar que está bien, yo. La realidad es que lo que menos hacía era que intentar que Diego esté con su hijo. Nada, de mostrar fotos, archivos, fotos trucadas, todas esas cosas. Y venía Diego con la cabeza mal, o sea, enojado y era todo un problema. Entonces, obviamente, no era lo mejor para nosotros. Lo mejor era que vea alguien estando yo presente, como ya pasó y estuvo todo perfecto. ¿Se acuerdan del devoto? Sí, sí, sí. Bueno, que Diego estuvo con su hijo, yo estaba tomando martes en la cocina con las hermanas, todo muy lindo. Y después a la próxima visita, ella pone una perimetral para mí. Porque vos... Entonces, yo no sé de qué lado están todas las ganas de que el nene esté con el hijo, o era más el tema de... Pero vos en algún momento... Que no estuvieras vos. En ese momento en la pareja que era... Pero vos en algún momento no tuviste palabras muy feas para con Dieguito. Y eso fue un retweet hace muchísimos años, creo que tenía meses, y yo ya hablé de eso y nada. La verdad que ahora no tengo ni siquiera Twitter porque no quiero ningún problema. No tenía que ver con eso. En las redes sociales es complicado, pero... ¿Vos intercediste para que Maradona se acercara a los hijos que tuvo por fuera del matrimonio con Claudia? ¿Si yo qué? Si vos intercediste, si tuviste que ver en el acercamiento de Maradona con Junior o con... Hanna. La verdad con Hanna mucho no, estoy sincera porque fue una decisión de ellos. Creo que ahí estuvieron los abogados cuando estuviera con Hanna. Y con el tema de Diego, sí. Siempre me interesó que esa relación exista. Pensaba que era algo que Diego lo tenía mal en su vida. Y nada, hemos pasado navidades, cosas donde yo sentía que... Que él sabía que ese hijo lo tenía y estaba ahí, pero no había nadie que lo pueda acercar. Entonces, bueno, empezamos a hablar y yo le decía, bueno, mandale un mensaje ahora a tu papá. Yo le mandaba un mensaje, porque algunos le rebotaba, otros no. Otros me decían, Diego, contestale vos. Y así empecé como a creer un vínculo hasta que un día estamos yendo al doctor Milberger y... Y le digo, te está llamando Diego. Diego, Diego, Diego Junior. Y me dice... No, no la atiendas. Bueno, le digo yo. Está bien, no la atiendo. Y me dice, bueno, a ver, déjame a ver qué quiere. Preguntale dónde está, a ver si lo veo. Y yo... Ya, ya le empecé a llamar, a hacer todo y no me podía comunicar. Nada, me quería morir. O sea, que después se comunicó, porque él estaba en bailando. Se estaba entallando. Se comunicó y, bueno, se dio todo. Y ahí empezamos, como que... A que venga, que vaya a Dubái, que haga cosas. Sé que también es importante decir esto, no es por nada especial. Pero hay cosas que están buenas a aclararlas. Cuando algunos dicen que Verónica también lo acercó. Y eso lo puede decir Diego, Diego Junior, que yo no miento. Ella todo lo que hizo fue siempre alejarlo, en realidad. Diego estuvo en Dubái, fue a buscar al padre una vez. El primer año que él vivió con ella. Ah, eso fue verdad. Y a Diego le hizo salir por otra puerta para que Diego... No, no se lo cruzara. No vea a su hijo, por ejemplo. ¿Cómo fue, Rocío? Le cortó el teléfono mil veces. Y esas cosas yo las sé porque me las han contado gente de él. Quizás él, que no está mal decirlo, pero me lo contó él. A ver, para clarificarlo, Rocío. Entonces, Diego Junior había viajado a Dubái para encontrarse con el padre. ¿Y cómo fue? No, y ella le dijo, ahí está el hijo de Diego. No, no es el hijo de Diego. Y a la hora de salir se dieron por otra puerta. Claro. Bueno, es importante decir esto. Porque esto marca un antes y un después en cómo Diego se acercó a los hijos extramatrimoniales que tuvo. Porque si bien, Rocío, vos estás contando, vos intercediste en el caso de Diego, de Junior. Digo, eso también abrió la puerta a que después Diego tuviera ganas de acercarse a Jana. Esto es algo novedoso de los últimos años de Maradona. Sí, sí, yo creo que está bueno y nada. Por supuesto. Ya son grandes. Yo ya no me puedo meter más. Ellos saben si seguirán juntas, si no te irán juntas, si te quieren, si no te quieren. Yo hoy estoy afuera. Hoy la verdad no quiero saber nada con nadie. Ojo que los chicos no me hicieron nada. Pero creo que es la mejor forma, aunque sea en este tiempo, de poder cerrar todo y no dejar ninguna puerta abierta. Rocío. Sí, por lo menos al principio. Después cuando las heridas van sanando, los dolores pasan y uno va perdonando, seguramente haya vínculos que vos retomes porque fueron parte de seis años de tu vida. Y seis años es muy importante porque desde los 22 son muy chiquitas. Uno se está formando como mujer. Digo, sin duda deben haber sido vínculos importantes. Pero también está bueno tomar como una cierta distancia para sanar y después retomarán los vínculos que a vos te parezcan que valen la pena. Pero está bueno aclarar, porque muchas veces a las mujeres se nos tilda de separadoras de familias, que interferimos, que les prohibimos a los tipos. Y está bueno aclarar que vos hiciste para... ¿Qué es lo que corresponde también? Porque vos eras la compañera de Diego. Pero está bueno dejar en claro que no era eso que se hablaba, que vos no sos eso que se dijo, que vos no alejabas a Diego de sus hijos, sino todo lo contrario. Porque a mí me parece importante que en eso quedar como la mano en la película no está bueno. Por eso yo le dije que me parecía bueno que ella salga a hablar. Ella dice, Lío, yo doy una nota, todos van a querer hablar. Digo, es que si vos das una nota, Rocío, estoy contando parte de lo que el otro día hablamos. Claro, que me parecía importante que se escuche tu palabra. Porque si no era evadir a la prensa, dejar que se tejan versiones que no son, como por ejemplo la del pepo, o que estabas en Mar del Plata, o que justamente eras la que no ayudaba a que Diego se vincule con sus hijos. Entonces creo que ese encuentro que fui yo, podría haber sido otro. No quiero sacar cocarda de nada. Pero me parece que está bueno que vos también te muestres un poco y que cuentes todo lo que el otro día también me contabas a mí, que tenés ganas de crecer, de actuar, de que ahora realmente estás bien y que querés que la gente te conozca desde otro lugar y no solamente porque fuiste la pareja de Diego Armando Maradona. Sí, es que a mí sí me van a conocer quizás toda la vida por eso, porque eso es inevitable, ¿no? Eso yo lo sé. Pero sé que también puedo hacer muchas cosas por mí. A mí me interesa el deporte, me interesa el fútbol, me interesa la vida sana. Obviamente también me gusta calir, bailar, cualquier cosa normal. No, sos una nena. Me gusta eso. Y estoy estudiando por eso, ya me estoy por recibir. De directora técnica, que de hecho lo empecé hace bastante a distancia desde Dubái. Y nada, enfocarme en eso. Hay algunas marcas deportivas que sonando vueltas. Y eso sí me gusta, me gusta mucho. Ahora, ¿se vienen algunos problemas, Rocío? Por ejemplo, el otro día en la nota Maradona dijo, refiriéndose a la casa donde vive tu mamá y tu hermano, la casa es mía, me la voy a quedar yo. ¿Qué van a hacer? ¿Lo hablaste en familia o lo hablaste con tu mamá? ¿Qué es lo que van a hacer con la famosa casa esta? No, no, no hablé con mi mamá de eso, no. Eso es un tema que nosotros sabemos cómo es, no es un tema personal. Estamos tranquilas, no va a pasar nada. ¿Y esa casa, nombre de quién está ahora? No, bueno, pero esos son datos que para que se hagan por televisión no da a darlos, ¿no? Es como que le preguntes a Diego el nombre de qué tiene algo y por ahí no te lo dice. Claro, bueno. Un poco más cuidado el tema, pero estamos tranquilas con respecto a eso. ¿No evaluaron, por ejemplo, dejar esa casa para que las deje de molestar y alquilar otra cosa en otro lado? No, no, pero no nos molesta, Diego. Les salió a decir eso y nada más. No sé si lo dijo para la tele o para qué, pero no es que nos molesta o hay algún problema con la casa. Ahora, como ese momento de calentura, pero no es que hay un conflicto con esa casa. No hay un periodo de salud con uno. Y vos vas, perdón, Diego, vos vas a reclamar algo, Rocío, por los años juntos que tuvieron de convivencia, porque cuando te vimos con Ana Rosenfeld, todos supusimos que te estabas asesorando en lo que te corresponde legalmente. No, no, no estoy pensando en eso en este momento. Sí, quizás hay cosas que tengo que saber y nada, y tener la información. Y después de ahí analizar qué puedo hacer o qué quiero hacer. Pero si vos me preguntás hoy si yo necesito pedirle algo a Diego, quizás me corresponde, quizás no, no. No descartás a futuro la posibilidad. Digo, hoy no vas a accionar, pero no descartás a futuro la posibilidad. No, yo en realidad la información es poder, no es saber, yo necesito saber. Claro. Pero no, no es que quiera hacer algo. Pero le correspondería, si lo deseaste, correspondería a la ley que avala en que si vos querés reclamar, lo podés hacer porque está dentro del marco justamente de la ley, después de seis años de convivencia. Sí, no lo sé, Diego, pero no sé, tendrá que en ese momento asesorarme. Claro, pero de eso hablaste con Ana Rosenfeld. No, 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 está todo bien, ya. Hoy me preguntás y te respondo eso, lo que ya pasó, pasó. Es como que soltó, ¿viste? Claro. Y tengo nada, ningún problema con él. De hecho, yo lo adoro a Diego, lo quiero montonazo, ¿entendés? Y él a vos, y él a vos, porque yo siento que vos soltaste, por lo que hablamos el otro día y por lo que estás contando acá. Yo siento que vos soltaste, te sacaste una mochila enorme de encima y yo me hago cargo de lo que digo, Rocío. El otro día yo sentí después de nuestra charla que vos estabas viviendo en una jaula, en una cárcel de cristal. Y que hoy te vinculás con tus amigas, que hacés lo que antes Diego no quería que hagas. Vos no podías ir a entrenar antes, cuando estabas contigo. Bueno, y hoy lo podés hacer, hoy podés disfrutar. Entonces vos decís, yo a Diego lo adoro. Y Diego, por vos, ¿qué pensás que siente? No, no sé, hay que preguntarle a él. Yo creo que lo mismo. Rocío, ¿lo extrañás? ¿Cómo? ¿Lo extrañás? No, no, yo creo que me di cuenta que estoy bien cuando me puedo ir a dormir tranquila, sin pensar en nada. Me miro una serie y me quedo dormida porque sí es fusilada. O sea que no volverías con él. ¿Eh? No volverías con él. No, 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 ya está. No hay ninguna posibilidad. No hay posibilidad porque les conocemos varias idas y vuelta. Con situaciones muy extremas. Es un poco peligro lo que digo a veces, pero en realidad no, esta vez es una cuestión de... No es que hubo una pelea, dijimos, bueno, no, se enojaron. Me paré, me peleé. Mirá que te vamos a poner el tape, Rocío, ¿eh? Se editó, se planeó y se llevó a cabo. O sea, está. ¿Y está dispuesto a... Ah, perdón. ¿Qué, qué... Digo, ahora que... Algo, algo... ¿Qué fueron los mejores momentos que viviste con Diego? ¿Cuáles fueron? No, compartíamos cosas, fútbol, comida, la verdad que bailes, muchas cosas se veían. Sí. Que nos gustaba mostrar porque la realidad es que... Me la pasaban bien. Siempre la gente quiere saber cómo está, quiere saber cosas de él. Por ahí las malas no se veían. Borrar el mapa porque no puedes hacer. Por ahí las malas no se veían. Todos los lindos, Diego, muchísimos. Y es muy válido. Éramos muy... ¿Cómo decirte? Muy cariñosos entre nosotros. Todo el tiempo que nos estábamos agarrados de la mano, estábamos a los besos, que nos estábamos a los besos, siempre estábamos juntos. Y entonces, ¿qué pasó? Se te escucha muy entera, ¿no? Sí, total. Se te escucha como más allá de la relación. Como que soltó. Y sin enojo, totalmente. Como que soltaste, Rocío. Como si hubieran terminado hace 10 años. No se te escucha enojada, la verdad, con Maradona, como los hemos podido escuchar en otros momentos. Ahora, Rocío, ¿qué crees que pasó, habiendo estado tanto tiempo con Maradona, en este último quiebre que se da en el vínculo con Giannina y con Dalma? El amor de su vida durante... Siempre y seguramente vuelva a serlo, pero en estos últimos años, ¿qué ha estado tan lastimada esa relación? ¿Qué fue lo que pasó? Mirá, yo te doy mi opinión. No sé si es eso. Bueno, yo creo que desde el momento que pasó lo de Diego y Claudia, las chicas ahí como se enojaban. Ahí se pelearon entre ellos, creo yo que es por eso. Y en ese momento... Que ese problema... ¿Vos estuviste de acuerdo? Lo trajo también. O sea, como que estaría peleado también con sus hijas por el tema del... Por Claudia. En ese momento trajo todo eso en... Y Verónica, cuando empezó con todo el tema de Claudia, para seguir... Ahora, Rocío, cuando Maradona empieza con las acciones legales contra Claudia, ¿vos estuviste de acuerdo? No, yo jamás me metí. No te metías en eso. Imaginé que hablan cosas del 85 y yo no existía. No puedo opinar, no puedo meterme. Yo soy muy ubicada. Lo que sé puedo opinar y lo que no sé no puedo opinar porque puedo quedar ridícula y no me gusta. Pero nunca le dijiste tampoco no acciones legalmente contra la mamá de tus hijas. No, no, nunca le dije sí y nunca tampoco le dije no. No, porque no sé, quizás le digo eso y estoy haciendo algo. No, no, no me metí nunca en ese tema. Pero dice que seguramente se rompió la relación con las hijas cuando empezó todo eso. Pero él hace un juicio a las hijas también. No solamente, siempre hablamos de la causa de Claudia, pero también le hace un pedido de inhibición de bienes a las hijas en los tribunales penales económicos. ¿En ese momento no lo frenaste diciendo, bueno, tú dices no? No, no, porque yo no sé del tema. Yo no, él se encerra con su abogado. Sí, no es que lo ha hablado con vos. Yo no participo, no estoy ahí. Después las cosas que pasan, lo que se hizo, no me meto en lo que no sé, en lo que no es un tema mío. Yo no puedo opinar de, se vuelve a repetir, de cosas que yo, hay muchas cosas que no existían. Yo me encanta hablar, te juro, y que me den esta oportunidad y este espacio para también poder contar mi versión, que me cuesta hablar un montón. Lo sabemos. Pero sé que es importante a veces. Y bueno, ahora van a querer que hable y todo, pero nada, tengo que seguir atrás y me dejaron bastante. Sí, sí. Les agradezco a todos. Un montón y te agradecemos. A mí me parece que está bueno, sobre todo porque uno te nota tan tranquila, tan relajada. Cuando uno no tiene nada que ocultar, uno puede hablar de cualquier cosa también. Y me parece que eso es válido. Es decir, mirá, yo fui la pareja de Maradona, el tipo más importante del mundo durante seis años, muy jovencita además. Y me pasa esto y ahora estoy en otra etapa. Y a mí me parece que también está bueno que vos hables bien de Diego, porque también habla mal... Habla bien de ella. Claro, habla mal de uno cuando uno habla mal de un ex. Y me parece que hay un cariño enorme y me parece que está buenísimo que vos aclares sobre el vínculo con los hijos. Y que estés tranquila y sos muy joven y tenés toda la vida por delante. Actuá, terminá la carrera de DT y hacés todo lo que tengas que hacer, porque la verdad que es de todo el tiempo del mundo. Todo el tiempo del mundo. Bueno, muchísimas gracias. Y hoy le voy a decir al Lío que me dio unos consejos de fútbol, pero no casaba. Oye, pará, me gastaba la... Entre ella y la madre me gastaban que no sabía nada de fútbol. No, 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 Lío vio una pelota, una pelota de fútbol y se sienta, piensa que es un fútbol. Escuchame, Ro, te invitamos acá cuando quieras a venir de panelista al programa, que nos debés la visita en vivo, que además no puede venir porque habíamos hablado de que venga, porque está en pleno entrenamiento en River. Así que agradecemos a River también que le permitió hablar con nosotros en exclusiva y con el único programa que quería hablar, Rocio, era con nosotros y con este canal. Sí, así que... Gracias a todos. Gracias. Que tengan buenas semanas. Gracias, igualmente. Chao, saludos. Cuídate mucho. Un beso grande. Gracias. Bueno, ahí hablamos con Rocio. ¿Qué tranquilidad que tiene? Sí, sí. Una mujer de... La nota súper humilde. Dos cosas quiero aclarar. Una mujer de palabra... Qué bueno que las cosas sanen, chicos. Más allá de que sea con Varadona. Sí, no, más vale, más vale. Soltar, soltar. Yo siento que se sacó una mochila de muchos kilos de encima y que parece que esta historia la soltó hace mucho tiempo, no hace un mes que es desde que están separados. Dos cosas a favor de Rocio. Cumplió, es una mina de palabra. Sí, porque no había... Me parece de verdad muy sencilla cuando la gente por ahí no conoce a un personaje público como es el de una mujer de Maradona, en este caso Rocio Oliva, no sabe quién es. Entonces me parece que ella tenía que hablar para que las conozcamos un poco. Tiene un ofrecimiento por parte de Carlos Petón, que es un productor que está haciendo cosas en Mar del Plata, para que haga teatro infantil en el invierno. Mirá, qué bien. Así que se tendrá que decidir. Carlitos Petón paró las antenas ahí. Vamos a ver qué pasa. Dice que no vuelve, eh. Sí, una última información con respecto a un viaje de Verónica Ojeda con Maradona a México. Sí, a mí me escribe uno de los mejores amigos de Maradona, que no es Morla, no es abogado Morla, y me dice lo siguiente. Maradona viaja este jueves a México. Exacto. La semana que viene, no en el mismo vuelo, sino para la semana que viene, tiene reserva Verónica Ojeda y Dieguito Fernández, Fernando. O sea, este jueves viajaría Diego con su secretario Maxi, que es el primo de Morla, que hoy en día es el secretario de él. Y la otra semana tiene reserva, vamos a ver qué pasa, si la suben al avión o no, pero tiene reserva Verónica Ojeda y Dieguito Fernando para ir a México. Bueno, veremos.